Vamos a encarar a todas las chicas en esta temporada de frío Que estuvo haciendo mucho frío ¡Suexy! ¡Jale, Tonito! ¡Mira dónde está tu chiquita! 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 ¡Baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila es verde pero una vierna! ¡Se congovia! ¡Para la vida por favor! ¡Baila es verde! ¡Baila es verde para mi un hombre para que se haya trabajado con la alquilada! ¡Baila es verde dentro del inicio! ¡Baila es verde pero también podemos alquiladar! ¡Suscríbete al canal!